¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Antes de Medianoche, el mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Yo soy Amalia Díaz Niñazú y este gran equipo hemos preparado un noticiero afiladísimo porque se nos viene el fin de semana nosotros y vamos a empezar ya con los títulos. Vamos a seguir hablando del tema Cecilia Stryzowski porque no me canso de decirlo, todos los días aparecen cosas nuevas y a medida que se va abriendo esta olla y que se va destapando parece un boscán que escupé todo. Vamos a cambiar de tema, pero te voy a hacer una bajada chiquita de esto. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno se encuentra con protestas permanentes en la calle Esla del Pastor Mentiroso, al final ya no sabes por qué están protestando, al final ya no sabes si es legítimo. En cambio vos te vas a París, te vas a otros países donde las protestas son verdaderamente por temas que son importantes y bueno, y se revoluciona el mundo y lo tenés en todos los medios, ¿no? Nosotros que protestamos, no sé, por el plan pirulín, ¿qué es eso? Vamos a cambiar de tema. Silvina Luna, que nos tiene a todos preocupadísimos. Vamos a ir arriba, ¿no? Gracias. 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 Gracias.